Yo, 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 yo. Mira el Vigil como refuerzo. Vigil, 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 vigil. Ojo que no te maté. Bueno. Vale, no, está safe. ¿Seguro? ¿Cuál te abro? ¿Qué? Tío. El Vigil aquí, potateando, potateando. ¿Potateando? Voy, voy, voy. Voy para allá. Aunque igual va para chaquetas, eh, para matarme. Muerto Vigil. Puedes reivirlo. Ya está. Mira, tío. Esto no la puedo abrir. Dime si sabré, porfa, que voy a rushear. Eran azules. Dos mil drones, porfa. Hay un escudo. ¿Cuál? ¿Tienes? ¿Qué drone? Ah, sí, sí, lo puedo, lo puedo, lo puedo, lo puedo. Pero soft, soft. Buena. Es el momento ahora, creo yo. Entras hierro, tienes uno en capilla, y Miguel tiene uno justo debajo. Estás ahí al fondo, ¿vale? No, se abrió, tío. Estás caído. Tienes el Sedax. Gracias. Buenísimas. Buenísima, tío. Buenísima, joder, David, es que te hacía un hijo. ¿Uanoide? Te veo muy práctico, eh. Eh, han reforzado toda la rotación de garaje. No está conectado. Tiene la luz. Madre de Dios. Pero, ¿y estos pacos, tío? Están un poco paqueando, sí. A ver, tubérculo, cógete mi drone. Cogete mi drone. ¿Has roto la cámara? Espero que sí. Sí, sí, la he roto yo la de gana. Mierda, por abajo de garaje hay una. He puesto Claymore por esto, para tratar. Es caíte, eh. A ver, hay Claymore. Juega la Claymore. No pierdas. Me mute ese cuatro dinero. No lo quiero, va. Bueno, Miguel, rompo esto? Eh, sí, poté. Cuidado, garaje. Abajo, deja un drone, si no. Espera, dejo yo un drone. Abajo, debajo, debajo, debajo. Va. Muerto. Eh... Dinero. Otro drone por abajo, otro por abajo. Me matan dinero, tío. Mute, mute por abajo. Mute ahí el otro dinero de arriba. Muerto. Buenísimo. Dinero, puedes plantar. Puedes plantar. Es un billo, lo tenía. Vale, monedos. ¿Cuatro ven? No, es ahí. Cuidado, roja, eh. Vete al bridge, de fuera de garaje. Está en rojas. Salta para la calle, Enrique. Vete para la calle. Tienes que salir uno para afuera, chicos. Los dos ahí. Ya. Es que... Se salve, la izquierda ahí. Servidor. Vale. Bueno. Nice. Tenías que saltar en cuanto pudieses ahí, Enrique. Es que me daba... Tenías que haberte salido para aquí fuera. Ya, ya lo sé, pero... El tema es que estaba ahí por... Pero bueno. No quería salir para allá porque digo, me va a matar. Ok, voy a jugar con el tercer nivel, es lo mismo. Sí, casi. Eh, son pacos, son pacos. ¿Qué haces, tío? Pues mira. Salió el vigil por... Por... Ahí, predictor. Justo a tu derecha. Cuidado, sale un rano pa' ti, eh. Creo que sale triplicado. Aquí que está el mutuo y el triplicado, ¿no? Te lo abro, te lo quito, te quito la garra. Ya. El Jager sigue todavía en garraje. Tengo post-plante, eh. Para cuando os queráis meter. ¿Qué cojones? Es algo we out. Sí. Eso pasó hoy también en el que... Con el ace. Es cierto que me matéis al de garraje. No más dentro. Uy, pues está reforzadísimo, en verdad. No, es cierto mal, tío. Oye, ¿tienes forzado dentro? Eh, Mewel, ¿te has acostado ahí mirándome? Me cago la puta, tío. Está bobeado, ¿no? Se ha bobeado, tío. Se ha bobeado, tío. Ya, ya hay... Ah, no. ¿Es el chave? ¿Qué hace? Calle, 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 calle. Garaje, calle. Garaje. Sube. Vale, muerda. Bueno. No es eso del sangre, ahí. No, que es que voy a entrar por acá. No, no. Espera, 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 espera. Si me vamos a revivirlo, tú te lo pones. Claro, vamos. Baitealo, espérate. Tenemos un dron. Ahora, ya, ya, ya. Ve, ve, ve. Está en dos, ¿vale? Mirándote. Va a curarle aquí, ¿vale? No, es... Arriba. O sea, ese no, pero el de que no... Vamos a bar, vamos a bar. Vamos a bar. Sí, sí, vamos a bar. El de que no poder entrar, yo lo he visto en... Y de allá para atrás. Es que llevamos... Ya por utilidad. Y digo yo, ¿por qué no dejamos a Predictor encerrado? A ver si te encierro ya a ti, payaso. Oigo. ¿Todo? Eh... Hoy sale de la botella. ¿Se puede pedir consejos de vida? Por supuesto. ¡Feliz! ¡Feliz! ¿Queréis un consejo de vida? Vale. No puedo dar consejos si no tengo vida. ¡Feliz! 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 Vamos a abrir todas las hatches, que es lo importante. No. Pues a lo mejor no puedo volver a entrar. ¡Uh! ¿Y yo dónde juego ahora? ¿Qué coño? ¡Juega arriba! La menú se juega arriba, Enrique. Sola. Juega las hatches, ¿vale? No, yo no estoy picando. Estoy viendo la barrigada dual para poder jugar. Salir corriendo. Joder, tío. Que no me sale el puto spot. Ahora. ¿Usted maestro no juega aquí en señores de compañía? ¡Uf! ¿Dónde me han dado? Vale. En la puerta de Bea y Peña. Y he fallado muchas... Es que necesito un puto caser, David. Vale. ¿Puesto caser? Sí, sí, pero... Que tendría que ser yo. Es un blabber, tío. Le he quitado ya los dos escudos. Y no me da. O sea, te quiero decir que esta posi es mejor para caser. No. Pero bueno, da igual. Aquí subí. Ha entrado, ha entrado, ¿vale? ¿Podéis marcar dónde está? Si es que está plantando. No está plantando. Está aquí encerrado el pobre. Está metido en un jaleo. Está ahí metido el pobre. Igual intenta plantar... Muerto. Vale. En ventana de billar tenéis... Muerto otro también. Cuidado en ventana de billar. Tenéis a... Sí, bueno. Vale. Hay uno muerto, ¿vale? Ahí se queda. A ver, Shadnessy plantante. No, creo que tengo uno arriba, ¿eh? Tengo uno arriba. Hay uno en la calle, ¿vale? Ivana estaba en la calle. No sé si... Muerta. Tengo uno arriba. El último creo que está aquí conmigo. No. No sé dónde está. No sé dónde está. Cabrona. Cocina. Cocina, cocina. 60 de vida. No. No me veían, tío. Me ha matado tres. No me veían. Están diciendo que estaba el Ichem. Estoy en cocina, o sea. Estoy en cocina. A no ser que se haya ido por la ventana. Sí. Le escucho en cocina. No, entró la chaqueta. Sí. Entró, bar. Entró, bar. Está en bar. Está en bar. Está en bar. Rota, por ahí. Ven a, ven a. What? Está por ahí, se va. Se va para la calle, tú. Tiene miedo. Se va para la calle. Se ha ido corriendo el tonto. No, no. O sea, ¿se juegan normales? Si quieren nada, no es Edroninfo. Pero estaban rayados porque estaban diciendo glitch, tal. ¿Y por qué? Estamos abajo, ¿no? Vale, no podemos reforzar. Mantiene una carta. Ah, no. Maldito. Enrique tiene cultura. Yo tengo cultura, ¿por qué? Pues no lo sé. Hola cultura, tiene mi nombre. Hola cultura, tiene mi nombre. No, no puedo. ¿Por azules o...? Oye, por túnel no viene repeater, eh. Quieren acabar conmigo. Eh, abajo, abajo de azul, abajo de azul. Creo que ha entrado, eh. ¿Ha entrado? No, hijo de... No, no ha entrado, no ha entrado. No lo veo, eh, yo. Y anda que esto te vende esto. Pensando, no hay refuerzos, no hay nada. ¿No hay info? No. Uno en azul. Escares principales. Ola, tío, maldita. Es porque no hace ruido. Escares principales. Escares principales. Sí, por Mei. Bueno, a todas das. Estás... La das es una parritas. La mira es sin refuerzos. ¿Quién ha tirado esto, Pepe? Qué cabrón. Ah, ese está por... Jim... Sí. Me hace balas. Me hace balas. Chaval. Un momento, un momento, un momento. Sí, yo tengo un muerto. Muerto, un uno abajo. Vale, chill. Tengo otro. Creo. Puedes rotar Sora por las hatches, eh. Con el puño. 30, chicos. Ni te ayudo aquí abajo. Puedes abrirte la de Bart, la que quieras. Son uno en main. ¿Está plantando? Cuarto. El... Aguanta, aguanta. Mira esa me jodió. A uno de vida. GG. Buah. Nice. Mira eso. Uf. Sin reforzar. O sea, creo que esto es un Batman Enx. A ver. Si hemos ganado, si era un churros y puto. Tenían Ashe. Tenían Ivana. Tenían Zofia. Y no han abierto ni una trampilla. O sea, que un... O sea, que un... Que un Guardian quede primero. Y la última ya ha sido sin reforzar Implica que el equipo enemigo se ha quedado con el equipo enemigo Y la última ya ha sido sin reforzar